El subprocurador jurídico de la PGR, Alberto Elías Beltrán, declaró que se hará la solicitud de extradición de Javier Duarte la próxima semana y que le esperarían 55 años en la cárcel. Javier Duarte rechazó ayer en audiencia ante el tribunal la opción preliminar de allanarse para ser extraditado a México y con condición de conocer primero la solicitud formal de extradición que el gobierno mexicano remitirá a Guatemala, se reservó el derecho de acogerse después de un trámite expedido para ser repatriado y sometido a la justicia de su país por los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, en el piso 11 de la Torre de Tribunales, el exgobernador de Veracruz dijo, en este momento no puedo allanarme, sino hasta que llegue la solicitud formal de extradición y sea evaluada por mi defensoría. Debido a que no se cumplió con las expectativas en las exigencias de dignificación de sueldo y de mejoras en los equipos, bomberos de Hermosillo marcharon desde la central hacia el Palacio Municipal. El 10 de marzo, luego a que no se llegó a ningún acuerdo, tomaron la decisión de continuar con el plantón que tenían frente al ayuntamiento y decidieron trabajar bajo protesta. Jesús Díaz Ruelas, vocero de los Tragaúmos, señaló que este nuevo plantón es indefinido y lo que se busca es un acercamiento con el alcalde de Hermosillo. Somos un pequeño grupo de bomberos, no máximo de 90 bomberos, en este caso operativos, es por eso que la dignificación no más significa, en este caso, aumentar ese porcentaje que queremos al sueldo base, sino que también la dignificación es el aumentar el personal, que en este caso nos hace falta. También igual el equipamiento, el presupuesto que estamos pidiendo nosotros año con año, que es un presupuesto de 21 millones de pesos, que es lo que se ocupa para el puro equipamiento. Igual ampliar los servicios médicos, en este caso son, y el tiempo de jubilación. Todo esto es dignificación. Alrededor de 40 elementos del departamento de bomberos se manifestaron de forma pacífica, marchando desde la estación centro de bomberos hasta Palacio Municipal. Una vez que llegaron al ayuntamiento, colocaron las pancartas y exigieron que sus peticiones sean escuchadas. Vean cuántas veces ha entrado vapor, agua caliente por este equipo, donde él se ha lesionado varias veces por lo mismo, donde no tenemos un stock debido a la falta de equipamiento, a la falta de presupuesto, que desapareció del 2016 al 2017. Este equipo ya tiene que estar licitado para que entre ahora en el ejercicio 18, ya tiene que estar licitado, ni siquiera nos han visitado los proveedores para ver los diferentes equipos que debemos detener. Tenemos, en este caso, pues tenemos el equipo, no tenemos guantes, no tenemos stock de guantes, es el equipo que más rápido se acaba, que debemos detener siempre, como le digo. Este bombero ya no puede entrar, ya no puede entrar un incendio. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la convicción de nosotros de querer rescatar a una persona va más allá de la vida que pueda dar en un momento dado. Fallas en el sistema que permite dar servicio a los contribuyentes en las agencias y subagencias fiscales del Estado provocaron que este jueves la atención a los ciudadanos no se pueda otorgar, dio a conocer la Secretaría de Hacienda en un boletín de prensa. La dependencia explicó que una ruptura en la fibra óptica de manera accidental provocó la suspensión de los servicios que se ofrecen en las agencias y subagencias fiscales en todo el Estado. La fibra óptica cumple la función de enlazar los servidores centrales del sistema operativo y a su vez se conecta con las agencias y subagencias fiscales para dar la atención a los contribuyentes. La Secretaría de Hacienda lamentó la afectación provocada a la ciudadanía que acude a las agencias fiscales a cumplir con sus responsabilidades. Se les pide paciencia, ya que está poniendo el mayor empeño para prestar un mejor servicio, a la vez que se aseguró que para el viernes se otorgará el servicio de manera totalmente normal. Aquellos impuestos y contribuciones que tienen como vencimiento este día 20, por esta ocasión, y ante las circunstancias presentadas ajenas a las agencias fiscales y a los propios contribuyentes, se cambiará para mañana el vencimiento de los mismos sin ningún tipo de recargo.